Ya me contó tu papá que quieres ir con Nicolás a su casa de playa. Lo siento, hijita, pero ni tu papá ni yo te damos permiso. El doctor Kross me da un montón de papeles para revisar. No entiendo nada. Rafi, ¿no me quieres ayudar? Ah, no. Me acordé que tengo que salir con papá. Te mueres de rabia de que mi mamá haya confiado en mí, ¿no? No, para nada. La misma envidiosa de siempre. ¿Sucede algo, señor Isabela? Son los vientos que anuncian la tempestad familiar. Lo siento. Peter, yo tengo que ser fría y calculadora como mi mami. El problema es que no entiendo nada. ¿Y ahora qué hago? Isabela Maldini. Muy pronto volverás a sucumbir a mis encantos. Y con eso, yo volveré a dirigir las empresas de la vieja bruja. Salud por eso. ¿Aló? Pero mi papá ya me dio permiso. Eso es imposible, querés. Acabo de hablar con él. No. La señora Reina y Shirley lo convencieron. ¿Y qué tiene que ver Reina y Shirley en esto? Shirley también va. Ah, ah, ¿iba sola? No, Conra se... Ah, qué bonito. Las dos parejitas se van solitas a pasar el fin de semana a la casa de playa. Mira, si tu papá es tan tonto para dejarse influenciar por Reina, haya él. Pero tú, no vas, Grace. Mamá. Para mí es muy importante ir. Mira, Nicolás y yo no hemos estado muy bien, que digamos, últimamente. Y yo no quisiera que él se aproveche de eso, Grace. Hijita, yo he sufrido mucho. Yo he sido madre muy, muy joven. Y felizmente la vida me regaló tres hijos maravillosos. Pero los tiempos han cambiado, Grace. Y creo que las chicas ahora no deberían ser madres tan temprano. Las jóvenes deberían estudiar, trabajar, salir adelante. Ay, hijita. Yo no quiero que tú sufras todo lo que yo he sufrido, mi amor. Mamá. ¿Yo? Sí, yo sé. Yo sé perfectamente que tú eres demasiado responsable para... para defraudarme con una cosa así. Está bien. Está bien. Te doy permiso para que vayas a la casa de playa. Mi amor, anda, anda y disfruta con tu enamorado, con tu hermana, del mar, del sol, de la fogata. Pero nada más. Buenas tardes, Peter. Isabela me espera. ¿Pasa? Aquí estoy. Miguel Ignacio, no sé qué hacer. Oh, my. Tranquila. Deja todo en mis manos. Mami, mira, ese está lindo. Uy, está muy bonito. Pero mira este. Ay, sí. Sí, tienes razón. Ese bikini está más lindo. ¿Bikini? Sí, bikini. ¿Por qué? ¿Algún problema? Tú no vas a ir a la playa en bikini. No sin la supervisión de tu padre y de tu madre. ¿Y cómo quieres que vaya? ¿En buzo? Ay, no la acaso ya. Seguimos bien. Johnny, ¿tienes ropa de baño? Sí, una viejita. ¿Por qué? Para que acompañes a tu hermana a la casa de playa de los Maldini. Miguel Ignacio, ¿se te ofrece algo? Ah, un wiki. ¿Pero? ¿Llamó, señor Isabela? Sí, pero, por favor, un whisky para el señor Miguel Ignacio y para mí, un jugo de naranja, por favor. Sí. ¿Jugo de naranja solamente? Sí. No, pero para mí, un coñac. Enseguida, señora Isabela. ¿Un coñac está heredando los gustos de Francesca? Sí. Por algo soy su hija. Tú heredas sus gustos y yo heredo el resto. Como si el estado vegetal de don Bruno no fuera suficiente, aparece este buitre carroñero para aprovecharse de la señora Isabela. Ah, madame. ¿Cuánta falta hace usted en esta casa? Un momento. ¿Qué día es hoy? Sí. Nadie vino a visitarte. ¿También qué quieres, pues, Francesca? Si solo llamas a tu casa para hablar de negocios. No sé cómo pueden olvidarse de mí. Siempre le di todo lo que necesitaba. Ahí está el problema. Los malacostumbraste. Los malacostumbraste. Hoy en día. Hoy en día. Hoy en día. ¡Gracias!